Cuando vos derribás 150 bunkers a un ritmo de uno cada 12 días hábiles, yo te diría, es una demostración... ¿Pero por qué no lo hicieron? No es el eslogan. ¿Sabés cómo sería el eslogan? Si este gobierno haría lo mismo. ¿Vos ves que este gobierno haga lo mismo? Absolutamente. ¿Pero por qué no lo hace el gobierno? Por falta de decisión política, de falta de voluntad. Axel Kicillof dijo en su campaña que la gente que vendía droga, que había gente que vendía droga porque no tenía trabajo. Con eso justificando al arcomenudeo. En los barrios, esa persona que porque se quedó sin trabajo, como dice él, es la persona que los chicos lo usan de soldadito. Ese chico por el consumo termina trabajando y avisando si viene la policía o no. Son los mismos que en los barrios más humildes te van tomando casa por casa. Perdón, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos estás diciendo que el gobierno de Kicillof de alguna manera es cómplice del narcotráfico? Por acción o por misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!